¿Saben qué rigente les quiero contar por qué? A veces Hablando las penas son mejor Me tocó venir a la boda de mi hijo Me fui a cambiar, me fui a pintar, me compré mi vestido Le he entregado a mi hijo hoy en su vida, pero Como la mujer no me quiere La mujer es Es tóxica a final de cuentas Pero bueno Me retiro de la boda donde no soy la querida Mi hijo entró como huérfano porque la mujer no quiso que yo lo entregara Y pues Yo por tanta ilusión que me compré mi vestido, mi camión Me hicieron esto Y la verdad no me quedo porque no puedo hablar de llorar ¿Y para qué? Qué vergüenza A veces Ya se me está mal Esta maquillaje se me corrió A mi hijo le hicieron creer que iban a entrar juntos ellos dos Y accedimos porque según era así Y resulta que a la novia se la entregaron Y a mi hijo entró como perro por su casa Le deseo lo mejor a mi hijo Y lo amo mucho, pero Mi presencia está de más, oye que Yo subo mi vestido Me lo compré con mucho amor Ya Una kiech En fin Esta mi hermosa vestida Moustradio de creator vía y bush J CAMERA Y Yo subo mi Y Subo mi